Para el rancho de la flecha se miran unos maderos Prendieron fuego a los cerros, estarán quemando el panteón Nada de eso aquí mi gente, mi cocina, lo mejor Calidad muy bueno potre, mi plebe se los avienta Un tiempo tuve en la escuela y aprendí a sacar las cuentas Quien está conmigo y quien no, quien es hombre de valor Aquí andamos trabajando, gracias a Dios nos paramos No es casualidad ni suerte, que nos miren bien parado Apoyo de un gran amigo, del señor L.M. Flaco Con un pistolo enfajado y dos, tres radios colgados El teléfono en la mano, ando bien comunicado Y si alguien ocupa un paro, a la orden aquí estamos Mi palabra es la que vale, siempre defiendo lo mío Al estilo Pancho Villa, no me gusta la injusticia Y así que no busques mucho, porque soy de sangre fría Cuando hay descanso me enfrieto, porque no todo es trabajo Que toque la banda el viento, y también grupo arriesgado Ando alegrando contento, soy el rey, cae y nos miramos No, 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 no Esta vida siempre es lo mismo, con las amistades y con los amigos La verdad que algunos son falsos, de la noche a la mañana La sonrisa